¿Cómo registrar marcas? Hoy se realizará una jornada en Posadas sobre beneficios de registrar marcas, patentes y diseños industriales, organizado por el Ministerio de Industria de la Provincia y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Celebración por el Día del Niño. Mañana a partir de las 14.30 se realizará el primer evento en el barrio San Lorenzo de Posadas. Habrá juegos, espectáculos y sorpresas organizado por la Cámara de Representantes y el Gobierno de la Provincia. Noveno Encuentro de Autos, los días 3 y 4 de agosto, se concretará en Apóstoles. Una nueva edición del Encuentro Nacional e Internacional de Autos será en la Expo Yerba. Prefestival Nacional del Chamamé. Los grupos de baile o conjuntos interesados en participar de la preselección pueden hacerlo mañana en El Dorado.